Hola, ¿cómo están de nuevo? Mi nombre es Daphne, soy de Uruguay y estoy viviendo en Estados Unidos. No había podido volver a subir videos porque, bueno, tuve unas temitas acá, me tuve que volver a mudar, pero ya me acomodé, así que, nada, hoy les voy a grabar un video rutina de lo que hago en mi día libre acá. Primero que nada, voy a ir a Walmart, así que me van a estar acompañando ahí. Acá estábamos en invierno, pero ya se está empezando a poner lindo de nuevo, miren eso. Ahí hay pila de lugares así para que uno pueda aspirar su auto. Pones, te acepta monedas y lo aspiras. Estoy cargando gasolina, bueno, nada, voy a la tarjeta de acá, pones tu pin, seleccionas cuál querés ponerle, en este caso ya lo puse la regular, y ahí te va cargando. Bueno, estoy en Walmart, no tengo que comprar muchas cosas, la verdad. Vine por dos, unos medicamentos que me recomendaron. En mi país tipo, está este, capaz que este. Oreo con limón. Estos creo que hay allá. Así. Caramelo con coco. Hay un montón de tipos de galletas, pero bueno, no vamos a comprar nada de eso. Ya salí de Walmart. Nada, compré solo unos medicamentos que me habían recomendado. Como les decía, ahí adentro, si bien acá muchos medicamentos no te los venden sin receta médica, venden varios suplementos, tipo calcio, magnesio, para el resfrío, para la gripe, para la fiebre, o sea, esos medicamentos así los venden. Pero bueno, nada. Cosas de Estados Unidos. Ahora voy a ir hasta Ross, que es una tienda que venden ropa, bastante más barata que otros lados. Que, bueno, me quiero comprar un pijama, porque nada, está empezando a hacer calor y solo tengo el que tenía de invierno. Así que, bueno, me queda 15 minutos de casa. Bueno, esa es la tienda que les digo, así que nada, vamos a entrar a ver qué hay. Bueno, ya estoy en el auto de nuevo. No encontré ningún pijama que me gustara, pero bueno, ya son las 12.45, así que voy a ir a un super que se llama Lowe's y voy a comprarme algo para comer. Bueno, ya llegué al parque, me traje comida. Y nada, me encanta venir porque es bastante grande, podés venir a caminar, andar en bicicleta. Siempre venimos con mis amigos a charlar o, no sé, a pasar un rato. Pero bueno, ahora les voy a mostrar un poquito. ¡Gracias! 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 Me van a sentar a comer acá. Compre sushi, porque nuestra tienda es barato y es rico. así que bueno me vine a sentar a este banquito quiero contarles un poco más de mí porque siento que arranque a hacer los vídeos pero no les conté nada solo que soy de uruguay soy como es hace unos nueve meses que estoy acá viviendo tengo 26 años mi idea de venirme para acá fue porque quería un poco cambiar estaba en uruguay estaba estudiando no me salían las cosas sentía que no iba para ningún lado creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez y creo que fue la mejor decisión de toda mi vida como que me costó un montón tomarla pero cuando llegué acá sentí que no tenía miedo o sea todo ese miedo que yo tenía en uruguay de hacer las cosas del futuro de dónde que iba a ser que iba a seguir estudiando lo que estaba estudiando que al final no lo dejé me cambiaba hacia otra cosa entonces nada como una reflexión ya que estamos acá en este parque tan lindo anímense a hacer lo que les gusta anímense si tienen miedo pero quieren hacerlo háganlo porque yo hace muchos años que estaba como en mi zona de confort y viviendo algo que capaz que no tenía ganas de vivir entonces nada la verdad creo que eso sí lo puedo aconsejar porque lo hice porque también está bueno que si alguien te da un consejo que lo haga que te dé el ejemplo si quieren irse de otro lado no lo están pasando bien no se necesitan un cambio en su vida creo que tienen que hacerlo que háganlo no tengan miedo así que bueno eso es eso es lo que quiero transmitir grabo vídeos porque es algo que siempre me gustó y quiero tener un registro también de lo que voy viviendo acá pero también para poder dar un mensaje de que nada anímense a lo que quieran hacer no se queden con las ganas porque van a pasar los años y y si yo no hubiese tomado esta decisión capaz que seguiría en uruguay estudiando algo que no me gusta haciendo algo que no que no tenía mucho sentido para mí después de esa reflexión creo voy a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado este día conmigo que hayan conocido algo más de este lugar y si quieren dejarme en los comentarios también que les gustaría ver de acá que les da intriga o algún lugar que digan aida quiero que vayas a este lugar y me lo muestres o lo que sea así que nada gracias por mirarme y bueno les mando un beso grande chao